Hay personas que creen y piensan que haciéndote un daño, un mal, lograron algo. Es mentira. Cuando Dios tiene algo para ti, no te lo quita nadie. Cuando Dios te da un esposo, ese marido va a ser el tuyo, porque va a ser el tuyo aunque se meta la familia, aunque se meta la que se meta. Cuando Dios te lo va a quitar, te lo va a quitar. Y a veces uno dice, Dios, líbrame de todo mal. Y uno no sabe el significado hasta que uno aprende a quedarse solo. Cuando te quedas solo, ya tú sabes por qué. Porque esa oración, Dios, Dios, líbrame de todo mal, las cosas se van de tu vida porque son malas, porque no son positivas. Entonces ese es el solo resultado de decir, desde que te levanta Dios, líbrame de todo mal. Se van a mitades, se van cosas que tú dices, ¿por qué se fueron? Tú oraste y como tú oraste para que se fueran las cosas negativas, se fueron.